Bueno, vamos a ver lo que sucedía en la posesión hace algunas horas nada más del nuevo presidente de la Argentina. Se presentaron, por supuesto, diferentes mandatarios invitados de diferentes partes del mundo, y de acá de Bolivia, la Cámara Agropecuaria y los empresarios esperan que haya un acercamiento entre estos dos países, Bolivia y Argentina. Le recordamos que la canciller boliviana participó también de la posesión del nuevo presidente argentino. Esto es lo que nos comentaron los empresarios en Cochabamba. La asunción de Javier Milei como presidente de Argentina ha generado una gran expectativa en distintos sectores de Bolivia, principalmente en aquellos dedicados a la exportación y el comercio. El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba se refirió a la denominada estanflación, que anticipó Milei en su discurso inaugural. Se va a precipitar en ese país la estanflación, pero ¿qué es la estanflación? Mayor inflación y recesión. Desde luego es un tema sumamente delicado, particularmente con la Argentina y Bolivia, ya que nosotros comercializamos aproximadamente 3 mil millones de dólares al año. Existe preocupación en este sector, debido a que el vecino país mantiene una deuda con los productores bananeros bolivianos. Esperan un acercamiento entre las autoridades de ambos países, a fin de analizar la situación y llegar a acuerdos. Hasta la fecha se ha acumulado más de 10 millones de dólares por exportación de banano. 8.2 millones de la deuda a el 15 de noviembre atrás y esos 2 millones aproximadamente de la deuda a la fecha. Por su parte, la Federación de Empresarios Privados aguarda un acercamiento entre las autoridades gubernamentales de ambos países, a fin de tratar el tema del comercio. Los gobiernos se tienen que acercar y volver a generar comercio, porque de una u otra forma generamos comercio con la Argentina, exportamos banana y otros temas más, y también ellos importamos muchas cosas, sin hablar del contrabando, pero definitivamente tenemos que volver a retomar las relaciones comerciales que siempre hemos tenido y esperemos que las medidas antes de tomar alguna definición.